El pueblo a mí me llora, para que si un momento a otro me entregó, la espina es un melego, y por tiempo me da salida, que amo, porque él en la escuela y me da tu nada, y te amo, porque por mí no buscaba en la sala, y no lo sirve en la calle, y con todos y que fuéramos, y vengan con la fe, y con todos y que yo soy de Dios, no somos el ru do, porque su amor es puro, y con todos y que usar el Papa, y con todos y que du, que Misturin, que su chino brito, y con todo abierto, que continuemos con el mar con libre, y con todos y que worker, y con todo abierto, y con todos y que me llora, con todos y que yo soy de Dios, y la espina es un melego, y con todos y que yo soy de Dios, ¡Gracias! 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 Bueno, desde donde te pare, te pones la 2. Se pones, te pones el ponimiento del papá. ¿Pero que este tema lo 볼 te dirigió? ¿Te mereces este tema lo perfecto? ¿Por qué lo querés ver el peor y el peor? Si crees que hacemos el peor y no ganan los millones, ¿Vamos a perder los millones? Se va a tener cosa que sea, no tenemos nada que hacer, no tenemos cosas que ser. Ya, si está bien, si, muy bien. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!